En el día de ayer hemos unificado criterios por todos los gremios docentes para no solamente pedir adelanto de paritarias o revisión de lo que es esto de volver a equilibrar el salario con la inflación y el costo de vida, tanto al Ministerio de Trabajo como a Educación, y en lo que se refiere a estrictamente lo pedagógico, estamos siempre insistiendo que tenemos que tener una participación no solamente en lo que se refiere a esto del cambio de hora o cantidad de hora que tiene que trabajar, si es doble jornada y de qué forma se va a pagar, sino algo que está ocurriendo en forma totalmente irregular, que son las convocatorias a concurso, especialmente en el nivel terciario que hemos planteado una impugnación en forma conjunta por el tema de lo que está ocurriendo con las convocatorias a cubrir los cargos de rectores. ¿Qué pasa específicamente en eso han encontrado, por ejemplo, de una persona que trabajaba en el Ministerio de Educación, ahora están concursando un cargo en un IES? Exactamente, una irregularidad total. Aquí parece ser que los concursos ya lo hacen con traje de medida, como diríamos en la jerga, porque se preparan las bases y participan tanto de juez y parte los propios funcionarios, quiere decir que esto no es un concurso, sino directamente son arreglos políticos para hacerlo pasar por algo que nosotros queremos dejar bien claro, que no tiene ningún tipo de abanque gremial. En cuanto a los salariales, ¿creen posible un nuevo incremento, teniendo en cuenta que se ha firmado la paritaria hace pocos meses? Nosotros creemos que debe ocurrir esto que estamos pidiendo, revisión salarial para el acuerdo de marzo, que SUTECA no lo firma, pero estamos de acuerdo con que es la apertura de paritarias, y tiene que ser lo que está proyectado, o sea, otro 40% en este segundo semestre, que sería poder llegar a esta proyección del 70-80% de fin de año. Pero si esto no ocurre, sin ninguna duda, tanto provincial como en forma nacional, nosotros vamos a ir a hacer una expresión de medida de fuerza que tenga que ver con que el salario se ponga acorde con el costo de vida y especialmente con la carácter familiar.